Noticias de último minuto, estos son los videos del caos que hay afuera en el estadio de Miami justamente cuando viene una final de fútbol entre Colombia y Argentina. Algunos dicen que la logística de la Copa ha sido pésima y otros simplemente andan diciendo de que esto es falta de control por todos. Por supuesto, lo que hemos estado viendo es que ahora mismo estaríamos viendo cómo están en este momento traspasando algunas formas para poder colarse, o sea, es para entrar sin pagar, ¿verdad? Y que no le pueden echar la culpa a la gente de la Copa porque algunos dicen que es culpa de la gente y de la cultura de la gente que pueden o creen que pueden hacer lo que quieran en un país ajeno. Por supuesto que no estamos acusando a nadie, se trata del juego de Colombia y Argentina y pueden ser cualquier tipo de latinos o puede ser cualquier tipo. Ir a un estadio sin entrada para intentar entrar a la fuerza es terrible. La gente está haciéndose eco de lo que está sucediendo afuera del estadio en Florida donde también se pudo ver un avión que pasó con una propaganda diciendo fuera Petro. Justamente aquí, por supuesto que esto se pone así, eso se ha vuelto viral. Un video que muestra a un avión recorriendo las instalaciones de este estadio con un gran cartel que dice fuera Petro. Así que se ha visto desbordes en las afueras del Hard Rock Stadio en Florida. Se dice que es una pésima organización, pero algunos también dicen que es que también puede ser la gente, el tipo de gente que está yendo. Por supuesto que nosotros estamos a favor de todo lo que sean los latinos en Florida y no vamos a estar culpando a nadie, pero por supuesto que sí se requiere un poco más de vigilancia. Recordemos que ya han habido otras cosas que han sucedido en otros países, en otros juegos, porque se trata de los hinchas. Ya recordemos lo que pasó en lo que ocurrió con Uruguay y Colombia, en que hubo algunas también, algunas peleas y por eso es que esto debería haberlo anticipado. Se vive así pues, así se vivió afuera del estadio. Una operación de la entrada intentando que mujeres, todo tipo de personas pudieran entrar y esto por supuesto que hay, simplemente es un caos. Estamos dando la información de que se ha reportado que hay personas que se han desmayado, hay algunas personas que han estado heridas y que bueno, así se encuentra esto, mientras que todo el mundo está esperando y está viendo para ver esto de los fanáticos que muchos intentaron ingresar a la fuerza a esto en el estadio de Miami y por supuesto que aquí están las imágenes. Lo seguimos dando y el Comebol de la Copa América ha dado ahora mismo un pronunciamiento, ha dicho que las personas que no cuentan con tiquetes no van a poder ingresar al estadio, sino que solamente aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los excesos. El partido ya lo dijeron que se iba a retrasar de 30 a 45 minutos y esta es la información que estamos dando. Por supuesto, todo esto tiene que ver con lo que ha estado sucediendo, no han podido anticipar esto, no decimos que son ni argentinos ni colombianos, simplemente decimos que son estas personas que les gusta el fútbol, el soccer, ¿verdad? Pero están realizando algunos actos que lo hemos visto en algunas cosas que se han ido documentando, por ejemplo en Europa se vivió algo similar, en Inglaterra, ¿verdad? Ya cuando ya estas cosas han sucedido en otros momentos y por supuesto que hay que tener mucho cuidado. Así que esto es, estamos viendo estas imágenes pues, de que ya se han realizado incluso hasta arrestos en esta final, estamos hablando de la Copa América, luego de que muchos, cientos y decenas de personas irrumpieran la seguridad en este estadio. En el caso de la Copa América, de florida y hemos visto pues como las puertas del estadio cerraron todo esto se parece a lo que habíamos estado viendo ya que ocurrió hace unos años atrás varios años atrás por un juego de inglaterra eso está documentado y por ahora esto es lo que estamos viendo hasta ahora y todo esto es mientras que sucede vimos pues esa bandera son un desastre mira los tickets aquí están no nos dejan entrar no nos dejan entrar sin tickets a la gente adentro y nosotros que pagamos miles de dólares aquí afuera mi problema todo responde que no es problema de ellos la policía la gente de la organización y competido muy mal realizado el evento y miles de dólares para este partido de argentina un montón de kilómetros y una organización hace tres horas que estamos haciendo cola tres horas de parte de un avión por supuesto que eso fue todo lo que tenían planificado en donde ponen que estarían solicitando petro fuera esto es un momento de mucha gente y por eso es que bueno ahora se han realizado otros arrestos porque las personas han estado irrumpiendo en la seguridad de este estadio y simplemente nosotros en el día de hoy estamos dando esta información hasta ahora verdad se han visto las personas corriendo se ha visto como ha sido un desastre se ha puesto trending ahora mismo el hard rock stadium verdad por todas las cosas que han estado sucediendo y vamos a seguir viendo más imágenes estas son las imágenes pues y quisiéramos saber díganos usted qué opina bueno muchachos si fuera petro pero el país ya no te quiere comunista socialista nadie te quiere pero petro ya no te quieren petro 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Volumno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yeah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey, eres 국민! ¡Oh, Dios mío! ¡¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.